Con las seis de la madrugada, 40 segundos, un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es 31 de julio, amanece Nicolás Maduro más arrinconado que nunca, más desesperado que nunca, vociferante y aislado. Este Maduro ha radicalizado en las últimas horas su discurso de represión contra la oposición, con capturas, ataques y amenazas de cárcel, y anuncia para el sábado de esta semana la mamá de las marchas, así le dice él. Las de ayer de la oposición fueron de millones de personas que no aceptan el fraude y contra quienes Maduro está desatando este aparato de represión. Comenzó a mostrar este Maduro el lado más oscuro y peligroso. Ya van 12 muertos en las últimas horas, van más de 700 detenidos, cuyo pecado es pensar diferente al régimen y exigir la publicación de las actas, que es lo mismo que está pidiendo todo el mundo, que le está diciendo, ok Maduro, si usted dice que ganó, publique las actas que sustenten su triunfo. Y eso es lo que no ha sucedido. La situación es crítica. En las últimas horas uno de los detenidos fue Freddy Superlano, pero en total son seis integrantes del comando de María Corina Machado. La de Superlano fue particularmente grave, es un hombre cercano, fue sacado de su casa a modo de secuestro. Hace menos de 24 horas de él no se sabe nada, salvo una suposición de su familia de que lo están torturando y que está en una unidad militar. A Superlano se lo llevó la Guardia Nacional Bolivariana, que también capturó al exalcalde de Marcarno, José Ramón Díaz, a Eduardo Sarasa y a Ricardo Esteves. Otro líder de la campaña, Desmundo González, ya van seis detenidos, opositores presos, desde el día domingo de las elecciones. Maduro, este Maduro, gritón, impresentable, atacó noche a la oposición, a la comunidad internacional, a su nuevo enemigo, Elon Musk, el hombre de Twitter, al narcotráfico y a Edmundo González, al que le grita, cobarde, que venga a Miraflores y nos damos puños. Y amenazan con que van a acabar todo lo que les huela a oposición. Mucha atención, esta mañana el Centro Carter, que fue el único observador invitado, aceptado para las elecciones del domingo pasado, dice que los resultados del Consejo Electoral de Venezuela no cumplen parámetros internacionales y que por eso no puede ser considerada una democracia. Ese Centro Carter, desde Estados Unidos, que no ha podido verificar la autenticidad de los resultados que le dan a Maduro el 51% de los votos. Por otro lado, el último dato del comando de la oposición, de María Corina, con el 83% de las actas, dice que Edmundo González tiene el 67% de los votos, dos terceras partes del país, y que Maduro está en el 30%. El otro 3% se lo reparten los otros candidatos. Con estas cifras, Edmundo González está en 7.200.000 votos y Maduro en 3 millones largos de votos. Hace apenas un mes, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que ahora es el gran defensor de Maduro, estaba aplaudiendo la independencia del Centro Carter, que digo, es el último de los organismos internacionales, el único que tiene autoridad moral para decir las elecciones en Venezuela no tienen ninguna validez, ningún rastro de democracia, no tienen ningún parámetro, ningún estándar internacional. Todo el chavismo, no solo Maduro, está cerrando filas contra María Corina Machado y Edmundo González, a quienes están amenazando hoy con cárcel. María Corina, muy valientemente, que ha dicho que no acepta el ofrecimiento de asilo de Costa Rica. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo en Caracas que deben ir presos. Lo mismo dice que los van a joder, y me perdonan la expresión, pero es lo que dice Diosdado Cabello. Cabello, que es el número dos del chavismo. Los vamos a meter presos, los vamos a joder. De ese tono, es la amenaza vociferante de los señores de Venezuela. Hoy va a ser un día clave, porque la OEA prepara una declaración, de momento con 12 países, 12 votos, no Colombia incluido, necesitan 18, para emitir una declaración de condena, de recriminación, de reproche, a las elecciones del fin de semana pasado. Bienvenidos, tenemos muchas historias. Les contaré a propósito, de la declaración del canciller colombiano, el presidente Petro mantiene silencio, pero la cancillería, el Palacio de San Carlos, pide un conteo voto a voto. El canciller que emite un video, pidiendo nuevamente que se auditen las actas, y sin reconocer todavía el triunfo de Nicolás Maduro. Tenemos noticias desde Venezuela, esta mañana con el cubrimiento de Blu Radio, alrededor de las marchas multitudinarias de ayer, de la reacción peligrosa y violenta del gobierno de Maduro, y de la situación diplomática, de cómo se están jugando las cartas, intentando que en Venezuela haya alguna esperanza hacia la transición. En Colombia, de momento, dos comunicados del canciller y un video, pero ni una palabra del presidente Gustavo Petro. Eso sí, dice el comisionado de paz, que la transición, o que la crisis política que hay en Venezuela, podría tocar los procesos de paz. 30 minutos duró la llamada de las dos potencias de América. Por un lado, en una línea, el presidente Biden en Washington, en la otra, el presidente Lula da Silva, de la izquierda latinoamericana. Emiten ambos, al final, un comunicado conjunto, exigiendo transparencia en los resultados de Venezuela. Desde hoy, 31 de julio, a propósito, desde esta noche, quedan prohibidos los vuelos comerciales de Venezuela con Panamá y República Dominicana. Todo porque los presidentes de Panamá y República Dominicana se atrevieron a cuestionar las elecciones. Maduro rompió relaciones también con Perú. Ya son ocho los países. La otra noticia internacional urgente esta mañana es el asesinato del líder político de Hamas. Se llamaba Ismail Hanille. Fue asesinado en un ataque en Teherán. Misterioso, del que no se sabe nada, pero, por supuesto, todos los ojos, todas las miradas, apuntan hacia el Mossad israelí. Esta mañana, Irán y Hamas anuncian retaliaciones por la muerte, aumentando gravemente las tensiones en el Medio Oriente. En Colombia tenemos nuestra guerra. Les hablaré de la reaparición de Iván Mordisco, anunciando un nuevo secretariado para eso que pensamos extinguido. Ahora le dicen Estado Mayor Central, que son las viejas FARC, comprometiéndose, este señor Iván Mordisco, jefe de todos los terroristas en Colombia, a que no va a atacar Cali durante la COP. Pero le cogieron a uno de sus hombres de los disidentes de las FARC en Cali, que estaba reclutando y planeando ataques contra Cali, la misma de la que dice Mordisco, no va a ser su blanco militar. Y esta mañana tenemos una emergencia en Sandander, un vendaval que deja 250 familias damnificadas. Les contaré de la derrota anoche nacional, con el error del arquero David Ospina, y les hablaré de las novedades esta mañana muy movida en los Juegos Olímpicos de París. Bienvenidos, 6 de la mañana, 7 minutos. Es un gusto saludarlos. En este miércoles de optimismo, aquí está lo más importante, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. ¡Vamos a César Eje! ¡Vamos, queremos libertad! ¡Volcamos porque estamos! ¡Volcamos a esta casa con tu madre, Maduro! ¡No queremos miseria! ¡No queremos hambre! Al menos 12 personas muertas y 84 más heridas dejan las protestas en Venezuela contra la reelección del presidente Nicolás Maduro. La Fiscalía aseguró que la cifra de detenidos llega a los 749. Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal. ¿Cuáles 5 fueron asesinadas en la ciudad de Caracas? Tenemos 2 en el estado Zulia, 2 en el estado Yeracuy, 1 en el estado de Aragua y 1 en el estado en Táchira. Miles de venezolanos salieron a las calles de Caracas para reclamar transparencia en los resultados electorales. Exigen la salida de Maduro y la investidura de presidente para El Mundo González. Miles de venezolanos se concentraron en Caracas y en varias ciudades de Venezuela. Al grito de libertad exigen que se reivindique la victoria de Edmundo González y la salida inmediata de Maduro del Palacio de Miraflores. Así, con gases lacrimógenos, culminó la jornada de protestas en Caracas que comenzó con miles y miles de personas concentradas en Altamira para acompañar a María Corina Machado y a Edmundo González. Desde aquí, retamos al Consejo Nacional Electoral a que entregue la sata de una vez. Edmundo González Urrutia Señores de la Fuerza Armada, no hay razón alguna para reprimir al pueblo de Venezuela. ¡No te quedo un miedo! ¡No te quedo un miedo! Ya el país no lo quiere porque está cansado de la miseria, de la pobreza, de que los chamos no tienen futuro. Hay que defender los votos, porque fueron unos votos legales. Todo aquel cerró su mesa donde yo vivía y a las ocho, nueve, no se salieron con su escrutinio. Estaban las partes, las dos partes. En otros de sus discursos, en plaza pública, el presidente Maduro retó a Edmundo González. ¡Señor cobarde! ¡Venga por mí! ¡Aquí no esperen Miraflores! ¡Señor González Urrutia! ¡No se tarden en llegar! ¡Cobarde! En este mismo discurso, también se refirió a María Corina Machado. De los más de mil delincuentes detenidos en el país, estaban drogados, estaban armados, y han declarado que formaban parte de un plan de la ultraderecha del Grupo 20 Venezuela y de la terrorista María Machado. Entre tanto, el presidente Maduro también alentó a las marchas en las ciudades del país. Todos los sectores sociales, todas las fuerzas populares de base, deben iniciar un cronograma de movilización que será anunciado. Yo, por mi parte, invito a todas las fuerzas sociales, los espero en Miraflores, a todas las fuerzas populares, día por día. Mientras que el diputado chavista, Jorge Rodríguez, pide cárcel para los líderes de la oposición venezolana. Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron. Y cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Diosdado Cabello lanzó este mensaje. Diez jefes van detenidos, y van ahí detenidos. Pues tenemos las conversaciones, tenemos las comunicaciones. Llámese como se llame, tenga apellido Machado González, tenga apellido Superlano, tenga apellido Patiño, tenga apellido Mendoza, tenga apellido que tenga. El ministro de Defensa, Vladimir Perlino López, denunció un golpe de Estado arraguado por los fascistas extremistas de derecha y que ellos se van a mantener en la calle. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana reitera su irreductible compromiso con la paz. Sin embargo, actuaremos con contundencia en perfecta unión cívico-militar-policial para preservar el orden interno en todo el territorio nacional. Y desde las elecciones han sido detenidos cuatro líderes de la oposición por integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana y llevados a sitios desconocidos. El caso más reciente fue el de Ricardo Esteves, quien fue detenido saliendo de su casa, mientras que denunciaron que a Freddy Superlano, exdiputado de la Asamblea Nacional, lo estarían torturando en medio de la captura. Las movidas diplomáticas tras las cuestionadas elecciones en Venezuela continúan. Joe Biden y Luis Ignacio Lula da Silva se unieron para emitir el llamado de mayor peso hasta ahora al poder electoral en Venezuela. Los dos líderes coincidieron en la necesidad de que las autoridades electorales venezolanas divulguen de forma inmediata datos completos, transparentes y detallados de las votaciones en los centros de votación. Este mensaje conjunto fue la conclusión de una llamada de más de 30 minutos entre ambos mandatarios. Asimismo, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo le pidió a las autoridades venezolanas que publiquen todas las actas de las elecciones del domingo pasado con auditoría internacional, afirmando que recibió instrucciones precisas del presidente Gustavo Petro. Por la paz de Venezuela, se requiere conocer todas las actas de los resultados finales y que éstas sean auditadas por el mundo. La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia y además es supremamente importante despejar cualquier duda sobre los escrutinios. Mientras Panamá suspende temporalmente los vuelos comerciales entre ambos países, Perú comunicó a través de su canciller su posición oficial sobre los resultados. Habla Javier González Ola Echea. Lo acabo de decir, el señor González es el presidente electo legítimo de Venezuela. En respuesta, Venezuela rompió oficialmente relaciones diplomáticas con Perú. La cancillería de Costa Rica también hizo un anuncio. El canciller de este país, Arnoldo André Tinoco. Estamos dispuestos a otorgar asilo político, refugio en Costa Rica, tanto a María Corina Machado como a Almundo González. La elección en Venezuela no se adecua a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. El Centro Cárter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral. Lo que acabo de leer es el encomillado de los dos primeros párrafos del comunicado del Centro Cárter publicado en las últimas horas y que reafirma lo ya dicho por distintos actores. Los resultados publicados por el CNE son una burla y la manipulación es tan burda y grosera que dieron resultados generales sin indicar votaciones por centros electorales y mesas, algo que critica el Centro Cárter. En su momento, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, en su momento, el general y ministro de Defensa, general Padrino López, respaldó la labor del Centro Cárter. Le damos la bienvenida del Centro Cárter que, bueno, es un centro que tiene un prestigio ganado, ¿no?, por todo el mundo. El alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, que es el español Josep Borrell, que Europa no puede reconocer los resultados de las elecciones en Venezuela hasta tener un escrutinio completo y que sea verificado de manera independiente. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Recordar lo que hemos venido diciendo desde que se celebraron las elecciones y es imperativa esa transparencia en el recuento electoral. Para poder reconocer los resultados hay que poder verificar las actas de todas las mesas. La Procuraduría General de la Nación ordenó la práctica de 15 pruebas en medio de la investigación disciplinaria contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y su asesora, María Alejandra Benavides. Todo esto relacionado con el escándalo de contratos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Escuchamos a Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación. Vamos a hacer una inspección judicial que se ordenó en la indagación en el Ministerio de Hacienda a efectos de verificar las entradas y salidas del señor Olmedo López a esa entidad. A la asesora del ministro en todo lo relacionado con las conversaciones tenidas entre Olmedo López y el Ministerio de Hacienda. Más de 250 familias damnificadas dejó un fuerte vendaval que afectó el municipio de Puerto Wilse, Santander. Se presentó la caída de techos en viviendas, dos colegios, daños en redes eléctricas, el estadio de fútbol y fincas. Los vientos superaron los 100 kilómetros por hora. Las autoridades siguen recibiendo reportes de las afectaciones en la zona rural. En la casa de las hijas mías se les llevó el huracán, el techo, se les mojó la cama, se les mojaron los colchones. Con este vendaval que sinceramente afectó demasiadas casas en todos los daños materiales, vengan de pronto la conciencia de ayudarnos. Alias Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias de las FARC que no están en el cese al fuego con el gobierno nacional, anunció la conformación de un nuevo secretariado y dijo que no atentará contra el desarrollo de la COP16 que se va a realizar en Cali. Esta madrugada, en lo que se considera la más grave escalada de la guerra en Medio Oriente, fue asesinado el máximo líder político de Hamas, Ismail Hanille. También era el máximo negociador en los diálogos de alto al fuego en Gaza. Fue asesinado en Teherán, capital de Irán, tras asistir a la ceremonia inaugural del nuevo presidente de ese país. Israel guarda silencio, pero las sospechas apuntan a Tel Aviv. Winsaray Villegas luchará esta mañana por la medalla olímpica en la final del BMX Freestyle. A las 10.54 de la mañana, Angie Valdez luchará contra la irlandesa Kelly Harrington en los 60 kilogramos del boxeo femenino. Este enfrentamiento es por los cuartos de final y una victoria le aseguraría a Valdez la medalla de bronce. Y a las 2 de la tarde, la selección colombiana de fútbol femenino jugará frente a Canadá por la tercera fecha de la fase de grupos. Un empate le va a estar al equipo nacional para avanzar de ronda. Estás escuchando Blue Radio.